¡Sí! No me preguntes nada, que nada te explicaré, que el beso que me hace ya no lo puede estar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Cuando vuelva a tu lado es mío, y aflétate en mi brazo, y cuenta los latidos de nuestro corazón. ¡Sí! Cuando vuelvo a tu lado no me niegues tus besos, el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada te explicaré, los besos que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Cuando vuelva a tu lado, a los míos, estrechame en tu brazo, y cuenta los latidos de nuestro corazón.